Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que fe en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco En el pasaje de Mateo, Jesús relee las tres obras de piedad previstas en la ley mosaica. La limosna, la oración y el ayuno. Y distingue el hecho externo del hecho interno, de ese llanto del corazón. A lo largo del tiempo, estas prescripciones habían sido corroídas por la herrumbre del formalismo exterior, o incluso se había transformado en un signo de superioridad social. Jesús pone de relieve una tentación común en estas tres obras, que se pueden resumir precisamente en la hipocresía. La nombra tres veces. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuando hagas limosna, no vayan tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas. Cuando recen, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie para que los vea la gente, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Sepan, hermanos, que los hipócritas no saben llorar. Se han olvidado de cómo se llora, no piden el don de lágrimas. Cuando se hace algo bueno, casi instintivamente, nace en nosotros el deseo de ser estimados y admirados por esta buena acción, para tener una satisfacción. Jesús nos invita a hacer estas obras sin ninguna ostentación, y confiar únicamente en la recompensa del Padre que ve en lo secreto. No puedo ser el bien solo para que me vean. Necesito buscar la gloria de Dios cuando haga las cosas. Esta es la verdadera recompensa. Jesucristo lo dice bien claro. No practiquéis la justicia delante de los hombres. La sinceridad de vida exige la pureza de intención. Esta se consigue en la intimidad del Padre, es decir, en la oración. Cuando realice actos, sea cuales sean, no puedo quedarme tan solo con el premio de un buen pensamiento de parte de los demás. Eso es actuar por vanidad. Sin embargo, cuando mi objetivo es glorificar a Dios con mi vida, mis obras recibirán un premio en el cielo. Porque Él sí ve lo que los demás no ven. Los sacrificios ocultos, el sufrimiento secreto, los trabajos que nadie, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis hijos ve. Estos son los actos que Dios premiará en la otra vida. De ahí brota la urgencia de vivir delante de Dios y no de los demás. Oremos. ¡Qué fácil busco mi propia gloria, Señor! Me preocupo por si los demás han notado mi esfuerzo, por lo que piensan de mí cuando hago las cosas. Señor, no quiero perder la recompensa que Tú dices. Quiero que Tú, que ves el interior de mi corazón, seas el que me premie y no la opción de los demás. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!